Aminó Aminó, contundente respuesta de José María Listorti a Ángel de Brito Las estrellas de la televisión suelen aparecer, ante las cámaras, como si fueran una gran familia, intercambiando besos y abrazos cada vez que se encuentran y preguntando por los hijos y parejas de los demás. Aminó En realidad, en muchos casos, es solo una actuación porque, más allá de lo que digan frente a las cámaras, en realidad se odian y suelen enviarse picantísimas frases con un doble sentido que el público ignora. Aminó Marcelo Tinelli, Susana Jiménez, Morya Kazan, Myrta Legrandet son algunas de las megafiguras que entienden el nombre del juego y, por eso, seguramente, ya saben a qué atenerse cuando les dicen ídolos, referentes y otros adjetivos. Aminó Eso no implica que no haya humor y que personas que hayan trabajado juntas, aunque hoy estén en canales diferentes, no tengan intercambios que muestran el aprecio que se tiene, por eso, cuando Ángel de Brito mostró su clásica ironía con él, José María Listorti le dio una graciosa y contundente respuesta. Aminó Ángel de Brito, todos compañeros que quiero mucho. Casi que hasta lo quiero a arroba soy listorti. José María Listorti, a mí no solo me quieres, también me admiras. Punto. Casi que hasta lo quiero. Gracias por ver el video.